De los Corridones, dice más o menos, copy y quemando, en vivo es de Los Ángeles. Mota, fumamos a diario, somos muy buenos empresarios, trabajamos, no paramos, hay que hacer las cosas bien, por ese estado no les amo. Se la pasan criticando en el estilito que me cargo, miren a donde he llegado, les voy a enseñar a todos lo que hizo este marihuana. Pura empresa la que forjamos, pastelitos que al que sacamos, pura lujosa, apestosa. Un gallito voy quemando, paso a paso avanzando en todo, voy con todo. Y aquí vamos con todo y por todo, Puro Legado 7, Fuerza Rígida, Rancho Milne, Lombre Music, Swipa. Pura Lombre, mi compa Lester, mi compa Mari, mi compa Ramonano, otro. Un pastelito voy forjando, traigo los ojos al diablo, un 7 me ando quemando, y se mira el marrón a bajarnos el carro. Hablan y escucho en la radio el movimiento que me cargo, orgulloso de mi trabajo. Todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo es por mi gente lo que yo hago. Un gallito voy quemando, paso a paso avanzando en todo, voy con todo. Una empresa la que forjamos, pastelitos que al que sacamos, pura lujosa, apestosa. Un gallito voy quemando, paso avanzando en todo, voy con todo. Vamos a... De los corridones, cocaine factory, majo. Abuelo viejo. Abuelo V. Ayupo. Un gallito voy... Dos Alexandros вроде. 25. 70 Olven, 1. hasta la de Plata傀 philosophical, y en suasion se viva con nosotros, a con nosotros. 4. End